Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestras invitadas con nosotros, María José Bosch Buenas noches María José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchísimas gracias, encantada El placer es nuestro y con nosotros también está Arantxa Cabello, buenas noches Buenas noches de Semana Santa Feliz Semana Santa, la verdad que ya estamos tocando casi esas vacaciones de Semana Santa pero todavía queda mucho mundo del rojo durante toda la semana Quiero leerles la siguiente noticia que dice que los contratos de Air Europa y su relación con el contacto de Begoña Gómez-Aldama investigados por la UCO Se acabaron las elucubraciones sobre si los contratos de Air Europa y su vinculación con Víctor de Aldama contacto de la mujer del presidente del gobierno están o no en el caso PSOE-Coldo Un gráfico elaborado por la UCO y que hoy se reproduce literalmente extraído directamente del sumario judicial deja claro que los contratos sí figuran ya de forma expresa es la órdenes de investigación recibidas por la policía judicial del caso Pues lógicamente si los contratos del contacto de Begoña Gómez en la trama a Coldo ya están pues seguramente que a lo mejor ya esté también en ese punto de observación la señora Begoña Gómez Señora Cabello, ¿qué opina usted de esto? Pues opino que si no fuera la señora Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno estaríamos hablando de otra situación Lo que pasa es que cuando uno está haciendo estas cosas en esa situación de poder que es la forma que tiene de ejercer el cargo el presidente del gobierno pues probar estas cosas debe ser complejo y debe ser difícil y yo viendo cómo funciona este gobierno que son una banda pues lo veo difícil ¿Usted cree que ahora Pedro Sánchez es más peligroso que nunca? que cuando está herido y la situación que puede ser puede ser el momento más peligroso de que vivamos de la era Sánchez en estos momentos Sí, yo creo que sí Sí, porque bueno, a lo mejor era inconsciencia porque cuando tú crees que tienes unos dirigentes que te van a gobernar no llegas a pensar que son capaces de hacer todo lo que son capaces y lo que están haciendo entonces ahora yo creo que sí que somos conscientes de qué cosas sería capaz este presidente del gobierno en caso de tenerse que librar de alguna situación difícil relacionada con su mujer o con él mismo o con una trama que le pueda incriminar a mí sí que me parece que tenemos un presidente del gobierno con un perfil muy específico y que bueno, que ya estamos viendo todo lo que es capaz de hacer y tampoco me extrañaría que fuera capaz de hacer cualquier cosa en beneficio suyo y a la hora de defenderse Sí, lo he pensado Hombre, yo creo que está claro Arantxa hablaba del perfil psicológico del presidente del gobierno que es absolutamente perverso es un ser que cuando se fija un objetivo va por él, caiga quien caiga y creo que te escuchaba decir Jesús Ángel hace unos minutos que un animal herido cuando se da la vuelta resulta enormemente peligroso Insisto que el aspecto fundamental es que Pedro Sánchez no responde a lo que entendemos como un perfil normal sino como una persona que seguía por la obsesión y ojo ojo porque cuando la obsesión y el poder se unen la tragedia está servida y en estos momentos naturalmente es un lobo que se siente acorralado hablábamos de esta noticia el gráfico que plasma un croquis perfectamente distribuido sobre las investigaciones que ha hecho la OCU además año por año durante este tiempo y las conclusiones a las que ha llegado mire usted con independencia de que Pedro Sánchez hace bueno ese cuento maravilloso del lobo de Prokofiev recordáis que a base de engañar a los demás se topa con el propio peligro de su mentira mentira Pedro y el lobo por cierto que ha afortunado Prokofiev nunca pensó en el presidente del gobierno pues efectivamente no pensó en el presidente del gobierno señor Armado usted cree que el destino de Pedro Sánchez está ligado al de Begoña Gómez que en ese colchón que nada más llegaron cambiaron de Moncloa en ese colchón están los secretos de Begoña Gómez de Pedro Sánchez y de el rescate de Europa la pregunta es quién es cómplice de quién uno del otro o el otro del uno son ambos cómplices de los delitos que se están cometiendo aquí lo hemos defendido hemos visto cómo puede haber tráfico de influencias se va contra la ley en fin el tráfico de influencias nos llevaría a un cohecho el cohecho nos llevaría a un múltiple de delitos pero aquí cuál es el problema es que ambos ambos son cómplices de ellos mismos porque uno por un lado y Begoña presuntamente cómplice presuntamente cómplice duermen juntos serán presuntamente cómplices entonces supongo hay un grupo que se llama presuntos implicados son presuntos implicados en el caso de corrupción no es evidente y además el problema está que nos tenemos que reír por no llorar el problema está en que no tenemos no se le puede poner coto porque no hay ninguna estructura del estado que en este momento esté funcionando ¿qué está haciendo Begoña en este momento con todo el abanico que va desde prácticamente el 2017 hasta el 2024 que se está descubriendo progresivamente desde su entrada en el instituto de empresa hasta su cátedra en la Complutense desde la creación de de su chiringuito de confluencia de cuestiones económicas hasta prácticamente Marruecos ¿qué está haciendo pactando y consiguiendo dinero? ¿qué está haciendo con el rescate de la aerolínea de Aero Europa? porque claro aquí es que estamos hablando de cosas muy graves no se está limitando solamente al hecho de bueno pues de interferir directamente en la justicia o se está limitando en el caso directo de unas gestiones que pudieran ser o no pudieran ser constitutivos de delito es que está lanzando un abanico un auténtico abanico de ilegalidades que en este momento se están investigando que yo por eso hago la pregunta ¿quién es cómplice de quién? presuntamente evidentemente mientras Sánchez se dedica a acabar con el Estado Begoña está haciéndose de oro para imagino yo tener un retiro dorado no sabemos dónde si en Dominicana o Venezuela pero el problema está ahí ella se ha comprado una cátedra con la posición de su marido en una universidad pública es que es obsteno todo lo que está pasando es obsteno pero claro estamos inmersos en un golpe de Estado estamos tomando decisiones en el gobierno cada una de ellas en contra de los intereses de España y en beneficio de intereses extranjeros como los de Marruecos eso es la parte digamos política todos los socios del señor Sánchez y con los que están cambiando o intentando incluso cambiar la constitución como han dicho los letrados del Senado por la puerta de atrás con la ley de amnistía pues son delincuentes a los que les ofrece la posibilidad de escribir una ley para borrar sus delitos es tan obsteno si me dicen hace 20 años que España iba a estar en esta situación no me lo creo y Begoña pues yo creo que Begoña se está divirtiendo lleva 5 años divirtiéndose Begoña Gómez porque ella que no tenía titulación pues dice yo quiero ser alguien importante y entonces se compra una cátedra con las influencias que tiene por ser mujer de quien es y con esa cátedra pues se la va presentando a alguien que no tiene una licenciatura ni un grado se la va presentando de catedrática y entra en los foros internacionales como alguien con una posición y ya tiene un currículum y se lo está pasando muy bien y estará ganando mucho dinero porque estas cosas supongo que gratis tampoco se hacen supongo no, no, gratis desde luego no hace nada y Begoña Gómez muchísimo menos en cualquier caso más allá del caso Coldo más allá de Globalia más allá de Europa es decir más allá de lo que aparentemente es un caso de corrupción inigualable fijémonos solo en algo la señora Begoña Gómez se dedica fundamentalmente a realizar eventos mesas redondas y conferencias para asesorar sobre cómo los empresarios pueden optar a fondos públicos y curiosamente esto lo hace la mujer del presidente que tiene en su mano la distribución de esos fondos públicos así de sencillo esto 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 ya es una vergüenza el resto suba y sigue es que además aquí permítame un momentito porque es que tenemos una persona esperándonos en Sky don Sergi Fidalgo buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches aquí estamos encantado de estar una vez más aquí en este espacio de libertad es un placer como siempre tenerle bueno ya sabemos que los contratos de Europa y su relación con el contacto de Begoña Gómez Aldama ya están investigados por la UCO ¿cuándo va a empezar directamente la Guardia Civil a sacar cosas que impliquen ya abiertamente a Begoña Gómez en esta trama? porque al parecer hay órdenes están esperando la orden para empezar a investigar bueno por supuesto la Guardia Civil es un cuerpo muy eficaz ya lo ha demostrado sobradamente es un cuerpo con centenas bueno que prácticamente en sus casi 175 creo que llevó años de historia ya han sido claves en la lucha contra el delito en España y la única razón por la cual pues no están yendo más allá obviamente es porque tienen unos mandos políticos que no están muy interesados precisamente en ir más allá esto es lo que deducimos mucho y lo que muchos pensamos porque realmente siempre se pone un freno cuando han demostrado que por su capacidad y por su talento y por su dedicación son gente muy rápida y muy concienzuda por lo tanto saldrán cuando les dejen cuando les dejen saldrán más cosas y yo espero que la justicia aprete a interior para que no ponga trabas porque recordemos que la Guardia Civil es un ministerio es un cuerpo muy jerarquizado y que depende de interior y si claro aunque ejerza de policía judicial si le ponen trabas desde el ministerio pues evidentemente irán más lentos pero yo estoy convencido que la Guardia Civil hará su trabajo lo hará bien y todo saldrá a la luz ¿y qué condiciones puede estar la Guardia Civil es responsable de esa unidad que está investigando ¿en qué condiciones puede estar ante un ministro como Marlaska y ante un señor como Pedro Sánchez? Tienen que ser unas condiciones pues muy delicadas porque claro en el momento que toquen el hueso de Begoña pueden incluso pasarle como les pasó al teniente coronel que llevaba el cuerpo de élite ahí en Barbate ¿no? Sí, sí, no, no y Aguapare de los Cobos precisamente que por hacer su trabajo pues se lo destituyeron por supuesto que tanto Sánchez como Marlaska van a intentar poner todos los palos en las ruedas posibles pero bueno ahí está el juez cuando la Guardia Civil ejerce como policía judicial pues el juez puede también ejercer un poco de escudo y es lo que tiene que hacer la justicia o sea intentar evitar que el gobierno ponga trabas a la policía para que en este caso la Guardia Civil para que haga lo que tiene que hacer que es su trabajo y además lo hace muy bien por lo tanto confiar en que la justicia no se arrugue como ha hecho hasta ahora y por mucho que Marlaska y por mucho que Sánchez intente interferir pues que no lo consigan yo confío en la Guardia Civil y yo confío en la justicia en Sánchez no en Sánchez no voy a ponerle el siguiente vídeo que dice que el Partido Popular va a pedir auditorías a todos los ministerios implicados en el caso Koldo vamos a escucharlo mañana en el comité de dirección vamos a empezar a estudiar muy bien la planificación para las comisiones de investigación y vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que están afectados por la trama de corrupción junto a esta pues ahí tienen que van a pedir auditorías a todos los ministerios afectados pero también van a exigir a Edmengol que pida toda la documentación de caso Koldo al gobierno vamos a escuchar el vídeo desde el Partido Popular vamos a estar muy vigilantes de que la todavía presidenta del Congreso que ya debería haber dimitido por estar salpicada por esta trama cumpla con ese mandato del Congreso de los Diputados que aprobaba hace unos días una moción para pedir información al gobierno sobre toda esta trama de corrupción pues ahí lo tenemos ¿usted cree que es suficiente pedir en estos momentos que ya se está sabiendo todo lo que hay esas auditorías etcétera luego esas auditorías vemos el Tribunal de Cuentas que la para el Tribunal de Cuentas controla por Pedro Sánchez en definitiva lo que se está demostrando es que verdaderamente el sistema no funciona porque está directamente desintegrado por Pedro Sánchez ¿no? pero por supuesto Pedro Sánchez controla un montón un montón de de estructuras del Estado un montón un montón digamos de palancas que y las está utilizando para intentar protegerse me parece muy bien que el PP abra todos los frentes posibles por ejemplo en Europa lo abrieron con el tema de la educación en catalán también con el tema de la amnistía estas acciones han pidido documentaciones que hay que hacerlo todo o sea lo que no tiene que hacer el PP es solo hacer esto esto me parece muy bien o sea que pidan documentación que hagan auditorías perfecto todo lo que sea indagar presionar que Sánchez sienta el aliento de la oposición me parece perfecto ahora no solo eso también hay que hacer manifestaciones también hay que seguir luchando también hay que seguir denunciando las mentiras de Sánchez hay que seguir resistiendo ante los intentos de Sánchez de apoderarse del Consejo General de Poder Judicial por supuesto que hay que hacer lo que está haciendo pero mucho más todo lo que se haga para denunciar lo que hace este gobierno poco será pues don Sergi Fidalgo como siempre un placer tenerla aquí en el Mundo Rojo reciba un gran abrazo y feliz Semana Santa feliz Semana Santa y que todos los televidentes puedan no solo descansarse sino también meditar vivir estos días de fe y de paz y de pasión y también porque el proceso es de resurrección exactamente España resucitará también totalmente totalmente un fuerte abrazo un fuerte abrazo y siguiendo con este tema me pidió la palabra la señora Cabello Sí, es que yo quería comentar una cosa que sucedió en el Pleno el viernes y es que sorprendentemente ¿En cuál Pleno? El Pleno del Ayuntamiento de Madrid perdón no tiene por qué la gente conocer los televidentes conocer que yo soy concejal del Pleno del Ayuntamiento de Madrid Si lo conoce porque ponemos el rótulo y soy concejal de vos concejal de vos en el Ayuntamiento de Madrid la gente sí lo sabe Sorprendentemente este pasado viernes el PP de Almeida en concreto llevó un nombramiento para que se fuera aprobado en el Pleno ese nombramiento era el de uno de los vocales que había una vocalía que había quedado vacante en la oficina contra la corrupción y el fraude que hay una oficina en el Ayuntamiento de Madrid pues para que realice tareas de prevención o para detectar algún supuesto caso de fraude o de corrupción y el vocal que fue nombrado con los votos a favor de todos menos de Vox fue el fiscal que pidió el archivo de lo de las maletas de Delcy entonces yo es que ya cuando veo las cosas del PP es que no me creo absolutamente nada porque te das cuenta de que es un paripé es un paripé todo es de verdad es que yo cuando lo vi digo se han equivocado esto no puede ser pues sí ahí está nombrado ya como vocal en la oficina contra el fraude y la corrupción del Ayuntamiento de Madrid el que no vio absolutamente nada aquel día aquel día en que Delcy Rodríguez vino a España y trajo un montón de maletas y bueno no podía entrar en suelo europeo él no vio nada y así lo puso por escrito y fue uno de los fiscales el caso se archivó pues vamos a continuar porque atención que dice esta noticia que Begoña Gómez logra una cátedra preparada para recaudar fondos públicos sin acreditar méritos la mujer de Pedro Sánchez consiguió un puesto académico en un organismo que reconoce la inexistencia de actas durante dos años y se centra en relacionar empresas con la administración para lograr financiación Begoña Gómez logró en el curso iniciando en el 2020 la dirección de una cátedra de la Universidad Complutense que la habilitaba para implicarse de lleno en el universo de la captación de fondos públicos sin que la institución documentara sus méritos académicos y profesionales para obtener ese nombramiento desde entonces son cinco los años académicos en los que viene ocupando la dirección de la cátedra y durante al menos los dos primeros cursos no ha existido ni una sola acta oficial de las reuniones del comité de expertos que la upó a excepción de la fundacional Gómez en el ojo de huracán por sus relaciones profesionales con empresas rescatadas a continuación por el gobierno de España que preside su marido consiguió de esa manera una prestigiosa tarjeta de presentación para trabar alianzas entre los sectores públicos y privados tal y como consta en la documentación oficial en la que se ha tenido acceso pues señora Cabello de nuevo vemos a señora Gómez que es a más a más o sea es que en ningún momento justifican por qué le dan una cátedra claro dicen que la única forma tiene que ser algo que había hecho un mérito excepcional por ejemplo que se ha fundado Zara ha descubierto el motor de agua etcétera etcétera el señor Negri de un puticlub y ser la mujer del presidente del gobierno que ese es el mérito pero yo también digo una cosa la Universidad Complutense volviendo a enlazar con el tema yo recuerdo que ocurrió con Casado con Cristina Cifuentes el escándalo de la rey que está hecho un lío no 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 eso no para que porque las universidades tienen una autonomía especial Jesús te lo digo porque yo sé que tienen que mirarlo y que si tiene competencias para mandar la inspección de servicios que hacen que no están mandando a la inspección de servicios era lo primero que tenían que haber hecho lo que pasa es que estas cosas pues bueno pues al final parece que se hacen muchas cosas pero no se hace lo que se tiene que hacer ¿tiene autoridad el servicio de inspección de la Complutense para saber lo que está pasando en una cátedra en una institución pública? pues hombre yo creo que sí eso era lo primero que tenía que haber hecho el PP de Ayuso que tiene mayoría absoluta y haber lanzado a la inspección para que mire pide las actas vea por qué se la ha nombrado cuál es la justificación haga una comparativa con todas las cátedras extraordinarias que hay es que puede hacer un montón de cosas y lo hicieron cuando fue el caso Cifuentes y pusieron en el brete aquel catedrático que decían que sí que podía haber cometido alguna irregularidad porque si la gente iba a clase no iba a clase si iban políticos o no alguien está mirando de la Comunidad de Madrid está mirando qué está pasando con esa cátedra extraordinaria que tiene dos másters dos dos másters a su cargo alguien está comprobando qué es lo que está haciendo Begoña Gómez yo creo que ahí el Estado no tiene ninguna competencia ahí la competencia es de la Comunidad de Madrid y eso podría estar haciendo el PP y no lo está haciendo en nombre del Estado en nombre del presidente del gobierno en cualquier otro país y un presidente del gobierno con la más mínima decencia no permitiría en modo alguno que su mujer en primer lugar y voy a subrayarlo para que nadie lo olvide y no dejar el más mínimo lugar a la duda una cátedra centrada en relacionar empresas con la administración para buscar fondos públicos esto es fundamental esto es fundamental y que a nadie se lo olvide porque exactamente a esto se viene dedicando la señora Begoña Gómez desde que su señor esposo accedió a la presidencia del gobierno de 2018 está en primer lugar y que esto verdaderamente es el pecado mortal fundamental de todo lo que estamos hablando y luego ya vienen delitos delitos graves pero aquí hay un tema yo creo que es muy importante que también tendremos que analizar evidentemente yo lo he dicho antes la ley de incompatibilidades del sector público el cohecho y posiblemente el tráfico de influencias están ahí en este momento estamos viendo el tema de la cátedra pero nosotros si nos estamos dando cuenta de los delitos que está cometiendo Begoña de los posibles delitos presuntos delitos que está cometiendo Begoña pero aquí se está abriendo una ventana muy importante quién está ayudando a Begoña a que esos delitos se cometan en el caso en este caso de la cátedra quién ha promovido a Begoña para llegar a la cátedra para dar estos máster es que es cómplice si antes hablábamos de cómplices de Alcova ahora estamos hablando de cómplices de la Complutense efectivamente y ese es otro de los problemas añadidos que tenemos en el caso Coldo, Begoña Europa llamémosle como le llamemos pero el problema está ¿quién ampara auspicia y promueve esto? el mismo que a dedazo colocó a esta señora en el instituto de empresa apenas tres meses después de alcanzar el gobierno es que el instituto de empresa es un organismo privado y a mí me puede parecer espantoso pero ellos sabrán lo que tienen que hacer con sus clientes con sus alumnos y con su prestigio y su deputación del instituto de empresa pero la Complutense hablo del presidente del gobierno de mi país pero es que el presidente del gobierno a ver desde mi punto de vista creo que nadie pone en duda que es lo que es o sea de verdad o sea es que estamos gobernados ahora mismo por una banda como decía como era el de Ciudadanos ¿no? Albert Rivera ¿no? decía es que son una banda lo son todos son una banda y ya está y él es el jefe de la banda yo lo tengo clarísimo entonces que nos escandalizamos sí nos escandalizamos pero todos tenemos que hacer lo que podamos para conseguir solventar esta situación y echar a este gobierno y entonces cada uno dentro de sus ámbitos hay una parte penal pues a por el penal la parte legal yo estaba leyendo hace un ratito que los letrados del Congreso del Congreso de los Diputados y del Senado que estaban muy preocupados porque claro cómo se van a poner a escribir cosas sobre la amnistía hombre vamos a ver estamos en una situación dramática son funcionarios del Estado yo soy funcionaria del Estado he dicho que no y me han cesado porque yo considero que si yo tengo un puesto de trabajo vitalicio y tengo ese privilegio a través de una oposición pero si tengo ese privilegio estoy para defender los intereses de los ciudadanos y a mí un político me llega y me dice oye fírmame esto le digo pues mira si es legal te lo firmo y si no y eso no puede ser aquí todos tenemos que hacer algo todos pero quién está detrás que era la propuesta de Dalmau pues si tú persigues si tú sigues el currículum no el currículum académico que naturalmente es un fiasco como todo el mundo sabe sino el currículum profesional de la señora Begoña Gómez desde que su marido llegó al poder por cierto pedazos de feministas que siempre ascienden en su carrera mediante las designias de su compañero de colchón eso no es ser feministas eso se llama de otra manera pero eso es otro asunto a quien apuntamos está detrás y le han pedido le han pedido alguna explicación al rector de manera pública como se hizo con Cristina Cifuentes es que vuelvo a repetir cada uno dentro de su parcela la parcela de la Complutense está en la Comunidad de Madrid a mi me hubiera gustado ver a la Comunidad de Madrid exigiéndole y hacer una petición de comisión de investigación por ejemplo en la asamblea o directamente activar lo que tiene la normativa en cuanto a la investigación de como una señora sin titulación puede llegar a ser catedrática que la presentan como catedrática directora de la no es directora de la cátedra extraordinaria pero preguntarles porque el prestigio académico de una universidad es muy importante y a mi me gustaría que desde el punto de vista administrativo por lo menos los resortes que si que tiene la legislación con esa autonomía y las leyes que están dentro del ámbito académico pues que le pregunten a ese catedrático a ese rector a ese vicerector que como ha podido llegar a la señora Begoña Gómez ahí explica que la Universidad Complutense de Madrid no dispone de la documentación solicitada y no puede conceder a la misma y han abierto expediente una información reservada pero lo cierto es que en la ley de autonomía universitaria la célebre lao que todos la hemos tenido y la hemos conocido porque hemos estudiado la Complutense también es cierto pero es verdad también que no se han implementado los mecanismos correctores o investigadores para saber cuáles son los tentáculos verdaderos que están promoviendo auspiciando y de alguna manera están provocando que Begoña Gómez esté donde esté y eso es un verdadero problema porque el problema ya no está en que los malos hagan maldades el problema está en que los buenos dejen a los malos hacer estas maldades y el problema cuál es en la lau lo establece la ley de autonomía universitaria establece ciertos parámetros pero es cierto que también depende de la comunidad perdón de la comunidad de la comunidad de Madrid vamos a continuar con Begoña Gómez atención a esta noticia que dicen que colocó a su exnovio en el CSD ahí lo tenemos como alto cargo nada más llegar a la Moncloa Gómez impulsó a su ex pareja entonces profesor del golf en la universidad a cobrar un sueldo público de 80.000 euros anuales como su director adjunto del CSD los escándalos protagonizados por la esposa del presidente del gobierno no cesan hasta el punto de que ya no solo es ella la única beneficiaria de su posición de poder e influencia dentro del ejecutivo también su entorno más íntimo como antiguos amigos y conocidos señora vos ¿qué opina usted? Pues que es todo muy cutre verdaderamente si me permite la expresión pues todo es muy cutre porque nos encontramos con una directora de un máster de la Complutense que no tiene formación académica para ello pero esta misma individua decide colocar a un antiguo noviete de ella que por cierto jale a Pedro Sánchez desde su cuenta de Twitter que es un primor y es cutre ¿por qué? porque este individuo que colocan en el Consejo Superior de Deportes sabe lo mimito que yo de sexadora de pollos exactamente lo mismo este individuo al parecer dio cuatro clases sobre cómo se coge un palo de golf en fin díganme ustedes que tendrá que ver esto para un alto cargo del Consejo Superior de Deportes y lo hace ¿por qué? a dedazo porque la señora que dirige una cátedra sin tener la más mínima formación académica tiene un novio que se acuerda de él y dice oh Pedro Sánchez vamos a poner aquí a mi amigo que total vive en Torrelodones trabaja en un instituto de enseñanza media a horas perdidas pues da cuatro clases en la Universidad Europea y el pobre santo mío oye que ha sido mi novia antes que tú pues gana 17.000 euros al mes pobre chaval anda Pedro y lo colocan y se lleva 80.000 euros y esto es cutre no solamente porque naturalmente con el sueldo de todos y con los impuestos que todos pagamos no se puede entrar en esta derivada miserable sino que es que además son personas que no tienen la más mínima preparación ni capacitación con mis impuestos no además aquí es por dar otro dato más probablemente lo daremos más adelante seguramente pero es que es cierto o sea estamos viendo cómo está Begoña en las estructuras de poder pero es que el dato este que es importante como María Jesús Montero sabía desde julio del 22 todas las operaciones que había investigado la agencia tributaria desde el año 2020 a través de Globalia y dónde está María Jesús Montero en este momento qué está haciendo porque claro el clan de Javier Hidalgo Coldo Alvarito etcétera etcétera estaban ya operando bajo informe del tribunal de la agencia tributaria y ese informe se pasó directamente y doy la fecha julio de 2022 a María Jesús Montero este gobierno es cómplice absolutamente cómplice de todas las cuestiones que estamos viendo aparte de ser un gobierno traidor aparte de ser un gobierno traidor pero es que cuando estábamos hablando antes de cohecho estábamos hablando antes de pues de tráfico de influencias estábamos hablando antes de la ley de incompatibilidades el problema es que son cómplices absolutamente de la situación en sí porque no es que sean cómplices porque sean favorecedores sino que son cómplices porque son los que están realizando estas cuestiones sobre todo con una oposición diciendo que hace mucho pero de una tibieza que a mí me dan escalofríos y lamentablemente pues sin ver desde ningún estamento ni ningún partido político la capacidad suficiente para decir señores basta o sea no se puede con tanta corrupción antes hablábamos de la corrupción del partido socialista pues estaba recordando 1996 marzo de 1996 cuando gana las elecciones en minoría el señor Adnarque entonces bueno en fin no era ni sombra de lo que después fue pero a pesar de los casos de corrupción con el que nos levantábamos cada día es incomparable porque esto es tremendamente cutre y porque parece ser que la derivada que finalmente sacó a este país de la corrupción en estos momentos parece inviable porque aquí hay mucho malo y mucho bueno tibio y así sinceramente señores no vamos a ningún sitio aquí o hay un golpe en la mesa real o verdaderamente muy poco tiempo como eran los que los ciudadanos que vienen del futuro ¿verdad? nos están dejando bastante claro cuál es el plan demasiada tibieza mucho ruido pero pocas nueces amigos sí pero es que ha llegado el momento es que estoy completamente de acuerdo contigo María José es que ha llegado el momento no muerden no se muerde pues por las razones que sean yo que sé llevan décadas dos partidos y luego los partidos nacionalistas utilizando España como un botín y lo que pasa es que la obscenidad que tiene ahora el gobierno es que colocó a los amigos se ha dado cuenta que puede hacer lo que le da la gana con total impunidad cuando entró el partido socialista porque no hay oposición bueno nosotros hacemos toda la oposición pero nos tienen prácticamente silenciados es muy difícil porque es muy difícil nosotros tratamos un montón de cosas en el ayuntamiento es muy difícil pero bueno oye nosotros hacemos todo lo que podemos yo desde luego que hago todo lo que puedo pero nosotros que somos realmente como partido pues somos los ciudadanos que nos hemos dado cuenta que lo otro era un cuento que llegaba el momento se tapan las cosas que se hacen comisiones de investigación que luego no llegan a ninguna parte que se dan indultos ahora ya la amnistía y que se dejan las cosas tramitar ay es que no podemos incumplir la ley ay es que no podemos ir a un conflicto institucional ay es que lo tenemos que llevar a Europa y veo que se sientan una y otra vez que se sientan los del PP con los del Partido Socialista se llevan las manos a la cabeza y al final acaba siempre lo mismo y los agricultores arruinados las pequeñas y medianas empresas y los autónomos arruinados los grandes los grandes que son los que han soportado este gobierno porque este gobierno no hubiera no hubiera no hubiera estado sostenido en el tiempo si no hubiera sido por el IBEX 35 por la señora von der Leyen por los globalistas por todas estas organizaciones supranacionales por Marruecos por Marruecos claro es que viendo toda la realidad pues al final los ciudadanos pues nos unimos y decimos oye vamos a intentar hacer algo y que somos fascistas fascistas ultraderecha no somos gente normal la semántica es una fuente de conflictos ya bueno pero eso vamos a centrarnos en más cosas de Begoña Gómez que dice en la noticia una filiar de Globalia que valía 44.000 euros fichó por 40.000 a Begoña Gómez Bacoula tenía cero empleos y debía al Estado cuando firmó el contrato de la segunda dama debía dinero al Estado sus dueños sumaron con Sánchez atención 1.400 millones en contratos con el inserso vuelos y otras cosas esta filial de Globalia firmó en el 2020 para dar 40.000 euros anuales al Africa Center que dirigía Begoña Gómez el mecenas cumplía el cliché que denuncia Sánchez en parejas ajenas no tenía empleados y debía dinero al Estado el pago republicado con la segunda dama era un suicidio para esta empresa igualaba su patrimonio 44.000 euros mucho debía de retornar su fichaje para arriesgarse así de hecho los ingresos en Nima Contable hablaba de que facturaba 180.000 euros sin empleados en 2020 ingresos que devoraban sus gastos en profesionales independientes por 232.000 euros y 44.857 en relaciones públicas y publicidad donde cajaba el contrato de Begoña Gómez con el instituto de empresa del Africa Center señor Dalmau bueno es que todo es una nebulosa en este momento no sabemos por donde ha venido que es lo que ha pasado lo que si sabemos es la persona que está y que aparece lo que no podemos entender es como estas cuestiones se quedan en nada no se investigan yo entiendo que evidentemente cuando se contrata por parte de la administración media la ley de contratación del sector público y evidentemente esa ley no se puede saltar y no se puede fragmentar porque evidentemente esos contratos tienen un origen y tienen un destino y evidentemente ahí está la ley el problema es que cuando tú contratas a alguien o contratas a una empresa por este gobierno todo está amparado por la ilegalidad entonces claro llegas a un momento en que todo es ilegal ya no sabes cuál es la legalidad o la ilegalidad próxima que se va a cometer y es una sucesión de ilegalidad en la que nos encontramos en este momento pues vamos con más ilegalidades atención el Supremo investiga el enchufe de 12 altos cargos que Sánchez colocó en lugar de funcionarios el Tribunal Supremo investiga una docena de reales decretos de Pedro Sánchez en los que nombró por dedazo a 12 directores generales en varios ministerios sin cumplir con la obligación de que sean funcionarios de carrera y tal y como denuncia una agrupación de administradores civiles del Estado sin justificar las excepciones correctamente pues otra más otra más de gamba señora de vos pues que pongan otra de chopitos por favor o sea pero bueno estamos hablando más de lo mismo lo decía Arantxa anteriormente cuando alguien de manera doméstica empieza a hacer algo que no está mal que está mal pero nadie le dice nada continúa y continúa y continúa y continúa y los padres que nos están viendo pues podemos poner un símil muy doméstico sobre como los niños traviesos si les permite si no les echas el alto no solamente amonestar verbalmente sino con el castigo el niño va a continuar de la misma manera así que por no insultar más de lo debido vamos a imaginar que Pedro Sánchez el de Pedro y el lobo de Prokofiev pues es un niño es un niño que se le ha ido la pinza en algún momento de su vida y está actuando como actúa un dictador ahora bromas aparte si se le ha permitido poner a su mujer desde que llegó a la Moncloa en la situación económica social y laboral y empresarial que ha tenido sin que nadie le haya levantado la voz porque le recuerdo que el tema de Begoña Gómez tiene un rato nada más pero aquí la individua lleva desde septiembre de 2018 solo recordarles que su marido llegó al poder en el mes de julio y a partir de ahí son 12 puestos a dedazo ojo que ahora parece que lo mismo se le da la vuelta a la tortilla en la administración el puesto ejecutivo que se nombra a nivel político pero que tiene que tener la categoría de funcionario es director general entonces hay una costumbre que llevan haciendo tanto el PP como el PSOE de exceptuar aquellos puestos diciendo que es que no han encontrado ningún funcionario que tuviera las características adecuadas para realizar las tareas de ese cuerpo de ese trabajo y entonces hay una asociación que se llama FEDEA donde estamos integrados muchas asociaciones de funcionarios incluido mi cuerpo de ascripción y se dedica a ir recuperando de nuevo esas exceptuaciones que se hacen para que no llegue el siguiente porque todo lo que colonizan los políticos se queda ahí y entonces las van recuperando es cierto que ha sido muy importante la sentencia de la que habían nombrado como presidenta del consejo de estado eso ha sido muy importante porque si queda a pie a que se pregunte pero bueno y como que no se puede encontrar ningún funcionario de carrera con las características adecuadas cuando están nombrando directores generales que no tienen currículum suficiente al lado de los funcionarios del estado y la realidad es que es espantoso es espantoso se registró el 5 de febrero si no estoy equivocado y parece ser que el supremo ya ha dictado un auto para aceptar el caso y eso sí que es un logro de FEDEA y yo tengo que reconocer y felicitar a mis compañeros por el esfuerzo que lo están haciendo siempre pero que yo creo que ahora va a ser importante pues amigos nos vamos a ir a publicidad y vamos a hablar después de lo que ha pasado con Telegram atención que el juez pedral se ha echado para atrás ojo que hace una resolución en contra de él mismo eso podría ser un delito lo vamos a ver todo después de publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética